¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! ¡La plataforma está acelerando! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Mierda! ¡Guita del medio, coño! ¡Veo el freno! ¡Si no lo paramos, se acabó! ¡Tenemos que llegar al freno de emergencia! ¡Pues no funcionó! ¡Vamos a morir todos, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarraos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¡De verdad! ¡Después de todo esto! ¡Increíble! Bueno. Chicos. Estamos a salvo. ¡Hijo de puta! ¿Está todo el mundo bien? Pues... Sorprendentemente, sí. Más o menos. Ahora buscar a mi padre. Vale. Así que los raptores venían aquí. ¿Pero por qué? Con que la CGO sacaba Osmio de aquí. Parece una operación importante. Sí. Antes las bayonetas de los Lancer iban revestidas. Hasta que se agotó la mina, claro. ¡Qué bonito! Vamos a ir por aquí. ¿Cómo es que sigue habiendo electricidad? Estas viejas minas usan energía geotérmica. Mientras exista el planeta, tendrán electricidad. ¡Excelente! A ver si las aprovecho bien. ¿Por qué habrán llevado los raptores sus prisas hasta aquí? Imagino que regresan a su colmena. Lo que quiere decir que ahí abajo no nos espera nada bueno. Vaya, son muchas armas. Ahí va. Parece que no metieron aquí solo los cuerpos de los Locust, sino también sus armas. ¡Qué mal rollo! ¡Qué desagradable! Eh, ya. Vamos. Sigamos. ¿Veis eso de ahí? ¡Veis eso de ahí! Debe de ser su madriguera. Y más raptores. Si Marcus está por aquí... Lo está. Sí, de acuerdo. Vamos a cruzar. Tíos, mirad. Un caparazón Locust. Sigue intacto. Lo que significa que el enjambre no es Locust. ¿Los caparazones Locust son indestructibles? Digámoslo así. Si golpeas uno de ellos con un diamante, te quedas sin diamante. Lo sé, lo sé, pero ¿os acordáis de los cristales que saqué de la mano de ese monstruo? Pues eran iguales. Aquí pasa algo. ¡Ah! ¡Cuidado al pisar! ¡Tenemos compañía! ¡Levántame! ¡Gracias! ¡Me apáltame! ¡Sí! ¡Mucha suerte! ¡Tenemos un dron! ¡Fuera! ¡Pilla! ¡Esa intenta escaparse! ¡Qué bonito! ¡Fuerto! ¡Eres historia! ¡Creo que no hay más! ¡Más caparazones Locust! ¡Fabuloso! ¡Estamos en el sitio correcto! ¡Fabuloso! ¡Tíos! ¡Allí hay cristales rotos! ¡Habría que acercarse para asegurarnos de que no son! ¡Ya sabéis! Su puta madre Y decirme que no es lo que cree Me han dado Suppresion 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 ¡Cuidado! ¡Otro de los grandes! ¿Qué coño les hace a esos drones? Dijo que volver los pacíficos no Parece que está solo ¡Destruidlo! ¿Eh? ¿Podéis ayudarme? ¡No te asco! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡No te asco! Estás mejor, ¿no? Todo este tiempo Los locusts no estaban muertos Estaban en capullos, transformándose ¿En qué? ¿En mariposas malvadas? Ya, avísame cuando se te ocurra una explicación mejor Bien, munición Cuidado, ahí hay otro ¡Un lluvia! ¡Un lluvia! ¡Un lluvia! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Venga, ya! ¿Cómo coño ha llegado aquí? Puede que sea un carroñero de la campiña exterior. Pues ha encontrado unas cuantas. Joder, pero unas cuantas. ¡Gracias! ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Tengo un lluvia! ¿Alguien más ha visto eso? ¡Levántame! ¡Ya voy! ¡Volta, eh! ¡Ah, maldición! ¡Lo tengo! ¡Qué bonito! Lo bueno es que cada lluvia que matemos es un dron menos para luego. ¿Sabes qué te digo? Que es un alivio. Vaya, mirad eso. Otro arsenal. Recargado. ¡Eh! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos francotiradores cubríos! ¡Tenemos francotiradores cubríos! Otro arsenal. ¡Tenemos además! ¡Suscríbete! ¡Los enemigos! ¡Tenemos a casi! ¡Aquí no hemos visto! ¡Tenemos oficial de la esquina! ¡Bomba va! ¡Coge esto! ¡Regresa, punido! ¡Son difíciles de matar! ¡Es culpa de ese cabrón! ¡Pues acabad con él! ¡Vuelve a los rujeros! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡No he acabado contigo! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Munición! Siempre he querido conducir una de estas. ¡Despejada! ¡Despejada! ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno, tío! ¡Detrás de mí! ¡Yo me encargo! Sí, lo bueno es que están muertos. Lo malo, que acabo de destrozar la cargadora. Una cosa que se me ocurre. ¿Cómo vamos a volver en el transporte de mineral? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente cuando toque. Venga, vámonos. ¿Oís eso? ¿No es...? Sí, la radio de papá. Debemos de estar acercándonos. ¡Eh, tíos! ¡Ahí está! Buscad a mi padre en las vainas. Estaré en alguna de las más recientes. ¡Deprisa! ¡Un raptor! Bien. ¡Maldita la guarda! ¡Cuidado que disparas! ¡Cuidado con las púas! ¡Eh, alguien! ¡Gracias! Pensé que no lo pasaba. ¡Pero qué es esa mierda! ¡Revívenme! ¡El raptor los ha cogido! ¡Por cerca! ¡En el momento justo! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Me ha cogido a alguien! ¡Esto no me gusta! ¡El raptor lo ha cogido! ¡No quiero repetirlo en la vida! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Por qué haces eso? ¿Y en cuál de las vainas buscamos a Marcus? No sé. Empezad a buscar. Ninguna de estas parece reciente. Tiene que ser más nueva. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Del, Kate! ¡Por aquí! Parece reciente. Dios. ¡Papá! ¡Vamos, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Joder, papá! ¡Respira, joder! ¡Reacciona! ¡Joder! ¡Reacciona! ¡Papá! ¡Reacciona! ¡Vamos, papá! ¡Reacciona! ¡Joder! ¡Joder, para! Déjalo ir. No. Se ha ido. Dios. Ayúdame con la armadura. ¡Ah! 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 ¡Estás bien, papá! Te tenemos. Hueles muy mal. James, en esa vaina, he estado en su red. ¿Red? ¿Qué red? Esta, la colmena de los cojones. Está toda conectada. La gente a la que han metido en las vainas. Podía sentirla. Los locos no murieron, James. Sí, lo imaginábamos. Kate, tu madre. ¿Qué pasa con ella? Está viva y no está con los demás. No la han metido en una vaina. ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas. No está lejos. Llévame allí. ¡Espera! La gente del pueblo. Lo sentí también. Durante un rato. No sobrevivieron. ¡Oh, mierda! Oscar. Kate. Lo lamentó. Llorando por nuestros amigos, no ayudaremos a mi madre. Muy bien. ¿Qué hacemos para volver a la superficie? Eh... No te va a gustar. Marcus, cuando estabas en la vaina, ¿descubriste algo más? Los locos originales, los grandes, se llaman Estions, son los que mandan y nos están usando para crear un ejército. ¿Y qué diablos vamos a hacer? Ya veremos. De momento, nuestra prioridad es encontrar a la madre de Kate. Gracias. Marcus. Me vendrá de perlas. Es por aquí. ¡Mierda! Tenemos que quitar esos caparazones, Locust. Pues sí, a ser posible, antes de que salgan más esciones. Apartaos. Voy a despejarlo. ¡Vienen lluvies! ¡Y parece que son muchos! ¿En serio? ¡Vuelve a tu vaina! ¡Buen trabajo! Y ahora sigamos. ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Mierda! ¡La cargadora! ¡Oh, mierda! ¡Cargaos a ese raptor! ¿Ese qué? ¡El rap! ¿Lo came? ¡Olvídalo! ¡Dale al puto bicho! ¡Entendido! ¡Muerto! ¡Existible! ¡Sí! ¡Entendido! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Me han dado! ¡Qué poco! ¡El raptor ha caído! ¡Leche! ¡Y la cargadora también! Vale, vamos a buscar un túnel de salida para volver al transporte de mineral. ¿Habéis tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto. No, nada serio. Y hay camino de vuelta, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡El enjambre! ¡Ah! Un drone menos. ¡Vemos terminado! ¡Qué bonito! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Bron derribado! ¡Bien! ¡Necesito ayuda ya! ¡Voy para allá! ¡Bron derribado! ¡Bron derribado! ¡Decorando! ¡Hemos terminado! ¡Regresa, unido! ¡Bron derribado! ¿Alguien me ayuda? ¡Te tengo! ¡Cuidado! ¡El enjambre! ¡Meten una armada a ese nido! ¡Vamos! 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 ¡Undrón! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Tatado, Undrón! ¡Granada, Undrón! ¡Granada, Undrón! ¡Granada, Undrón! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Bien! ¿Alguien te ayuda? ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Siéntate! ¡Tatado, Undrón! ¡Tatado, Undrón! ¡Granada, Undrón! ¡Granada, Undrón! ¡Papá, yo me encargo! ¡Granada, Undrón! ¡Estamos cerca! ¡Granada, Undrón! ¡No! ¡Granada, Undrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay más delante! ¡Pues preparaos! ¡Entendido! ¡Vale! ¡A quién le tocas! ¡Un dron menos! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡Otro raptor! ¡Eres historia! ¡Avántame! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Aquí viene! ¿Eh? ¿Podéis ayudarme? ¡Detengo! ¡Revívenme! ¡Vamos! 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 ¡Otro raptor! ¡Que no os coja! ¡La colmena entera viene por nosotros! El raptor baja. ¡Hay que mantenerlo a raya! ¿Alguien me ayuda? ¡Han cogido a alguien! ¡No! 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 ¡ ¡Alto a una de fragmentación! ¡Vamos un poquito! ¡Gracias! ¡Pensé que no lo pudo! ¡Qué bonito! ¿Qué haces? ¡Levantado! ¡Otro raptor! ¡Que dos coja! ¡La colvena entera viene por nosotros! ¡Un dron menos! ¡Qué daño! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Vamos! ¡No! ¡De no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Saldado pero bien! ¡Salgamos de aquí antes de que aparezcan más! ¡Al transporte! ¡A toda prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Un lluvie derribado! ¡Mierda! ¡Más lluvies! ¡Va, y nada! ¡Cuidado! ¡Hay lluvies detrás! ¡Cuidado! ¡Hay lluvies detrás! ¡El transporte está al final de las escaleras! ¿Este es el camino de vuelta? Ahí vienen. Kate, conmigo. James, necesitamos un plan. A ver, ¿combustible? Explotó. ¿Sala de control? Destruida. ¡Daos prisa! ¿Volamos? ¿Eh? Eh, qué interesante. Pero imposible. A lo mejor no. ¡Eh! ¡Tengo un plan! Para que conste, yo no sabía nada de nada. ¡Venga, agarrad un cable! ¡Fuego! ¡Oh, mierda! ¡Ah, veis! ¡Os dije que funcionaría! ¡Esto no es buena idea! ¡Una telaraña, quitadla! ¡Una telaraña, quitadla! ¡Ah, no, 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 no! ¡La hostia! ¡Qué poco! ¡Se acercan lluvies! ¡Y se van los lluvies! ¡Oh, mierda! ¡El contrabesos! ¡Recordadme lo de quién fue la idea! ¡Eh! ¡Es un trabajo inacabado! ¡Insparad a la telaraña! ¡Una menos! ¡Santos! ¡Estamos libres! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué pasa! ¡Ah, mierda! ¡Casi estamos! ¡Veo el final! ¡Eh! ¡Que no nos paramos! ¡Esos engranajes van a aplastarnos! ¡Voy a destruirlos! ¡No se para! ¡No se para! ¡Eh! ¡Se ha parado! Con que no podíamos volar, ¿eh? ¡Sin realidad! ¡Voy a destruirlos! ¡Eh! ¡Eh, papá! ¿Estás bien? ¡Sí! Sí. Pero escuchad. Antes de atacar la otra colmena, habría que conseguir refuerzos. ¿Qué? ¿Te refieres a Jim? No, a un amigo. Vamos, cualquiera menos él. Tendríamos que hacer un pequeño desvío. ¿Un desvío? ¿Y si nos hubiéramos desviado cuando íbamos a verte? Kate, te lo dije. Tu madre no está... Exacto. Ahora serías un charco de babas. O algo peor. A ver. Lo del charco de babas es difícil de superar. Vamos a ir a por ella. ¡Ahora! Papá. Es su madre. Ese cementerio es dos veces más grande que este. Has estado en su situación. ¿Esperaste refuerzos? Ah, mierda. Desde aquí no se puede ver el cementerio. Está al otro lado de la presa. Vamos. ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía. Agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Caray, qué antigua. Pero si ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda por ahí. Hace algún tiempo intenté averiguar cuántos cementerios no custodía. La respuesta fue un clasificado como un pie. Bueno, eran docenas. Puede que centenares. No estarán todos infestados, ¿verdad? Bueno, de un modo u otro vamos a averiguarlo. Vale. Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa. Mierda, una llamarada y viene a toda leche. ¡Pues a moverse! ¿De cuánto disponemos antes de que nos alcance? No mucho. ¡El enjambre! ¡Destruidlos antes de que llegue la llamarada! ¡No hay tiempo para esto! ¡Te veo! ¡Ya! ¡Son derribados! ¡No hay tiempo para esto! ¡Vaina! ¡Vamos, levántame! ¡Vamos! ¡El 10! ¡Te han dado! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡No hay tiempo para esto! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Beatumble! ¡Para mí! ¡Detengo! ¡Un trofeno! ¡Joder, me han dado! ¡Regresa, unido! ¡Vamos, al lecho del río! ¡Demasiado tarde! ¡La llamarada está aquí! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Ahí podremos refugiarnos! ¡El enjambre! ¡Delante! ¡Ha funcionado! ¡Ayudadme a levantarme! ¡Yo te ayudo! ¡Eso te va a doler mañana! ¡La llamarada está empeorando! ¡Hay que seguir! ¡Abríos paso! ¡Destruid su cobertura! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Ja, ja! ¡Ha salido mejor de lo que esperaba! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Rojo con la puntería! ¡Tengo que aprender a punter mejor! ¡Ya lo quedo! ¡Genial! ¡Son derribados! ¡Sí se hace! ¡La torre está justo delante! ¡No paréis! ¡Me ayudáis con esto! ¡Mierda! ¡El muro tormenta! ¡Mierda! ¡Que no os toquen! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Hay que correr! ¡Seguí! ¡Ya casi estamos! ¡Venga todos! ¡Adentro! ¡La torre se cae! ¡La torre se cae! ¡Mierda! 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 ¡Seguí! ¡Mierda! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Llega tu dron! ¡Aquí tienes! ¡Dancha ese dron! ¡Toma! ¡Vale, despejado! ¡Vamos a entrar en la torre! ¡La puerta está arriba! Entendido ¡Lo tengo! ¡Coge del otro lado! ¡Eh, Marcus! Parece que has estado aquí antes. Hace mucho. En un asunto oficial de la CGO se podría decir. ¡Eso no suena bien! ¡Pues no! ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Mierda! Este sitio está infestado. ¡Vamos a limpiarlo! ¡Entendido! ¡Lanzo una defragmentación! ¡Hemos terminado! ¡Granada va! ¡Agáchate! ¡Ahí vienen más! ¡Cuidado, un francotirador! ¡Bomba va! ¡Un francotirador! ¡Venga, al lío! ¡Una granada! ¡Hermasito, ayuda ya! ¡Uh, gracias! ¡Oh, bien! ¡Claro que sí! ¡Aquí estás otra vez! ¡Tenía que pasar! ¡Me han dado! ¡Ya voy! ¡Oh, qué bonito! ¡Está cerrada! Seguro que se abre desde esa estación de seguridad ¡Excelente! 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 ¡Ah! ¡Intentado! ¿Entendido? No creo que haya venido nadie desde la guerra ¿Ni siquiera para recoger los cuerpos? Después de la guerra, no pensábamos en los muertos, bastante teníamos con los vivos Vamos, por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! Sea lo que sea, que se vuelva a su agujero ¡Hay que esperar a que se abra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Te veo! ¡Ya voy! ¡Ahorrante en el pecho! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Arge gris! ¡Alguien! ¡Arge gris! ¡Feliciendo! ¡El grandullón ha caído! ¿Grandullón? ¡Si era como un portaaviones ambulante! Sí, vamos. Con que ahí es a donde vamos, ¿eh? Ojalá haya ascensor. Eh, Marcus, ¿vienes? Cuando estuviste aquí con la CGO, ¿qué pasó? Esta presa alimentaba las últimas fábricas de la CGO. Vine antes de que se desplomara. Una misión de extracción. Docenas de guías se quedaron dentro. Bueno, ¿y cómo lo sacaste? No lo saqué.